Muy bien, pero creo que ahora va a avanzar. Ahora no va a avanzar. Pero la paz es la naga y así se le viene a jugar. La persona que se lo lleve se tiene que bajar con un alzado con todo. Con todo y para todos. Yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Si va con todo, ¿pa' qué? Así, así está como se ve con toda. Y lo que nuestro amigo, el estudiante, Ignacio Segundo, la tiene para todos ustedes. Bueno, vamos a estar en una canción muy especial. Espero que todos nacemos también. Una canción dedicada de Pablo para Daniela de esta noche. Así que espero... Acá por acá. Está en la escalera. Para que puedan acá disfrutar de esta hermosa canción, esta dedicatoria de Pablo para Daniela. Un aplauso para ellos, por favor. Que digan amor. Un abrazo. Cuando quieran, no, maestro. No. Ayúdenme las palmas, por favor. Puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llevado hasta mí Y sin venir Que el cielo siento alcanza Pensando que voy a amar Por eso no puedo sin Tritar mis ojos en ti Ahora estoy de la boca Y mi solencia no dirá Hoy tú no puedes Enamorar esta vez Difícil es resistir Sin ti yo quiero por ti Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Te quiero mucho Te quiero mucho Que tanta felicidad Que necesito Que digo la verdad Te quiero mucho Y si tú sin cesar Que no te dejes Que no te dejes Que no te dejes Que no te dejes Que siempre quiero amarte Que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente en mí El cielo siento alcanza Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quita mis ojos en ti Te quiero mucho Que no te dejes Que no te dejes Que no te dejes Que no te dejes Nos vamos Con el baile Vamos Dice así Que no te dejes Nosotros sentimos Un mutuo amor Profundo Y con eso Tan amamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Que esta vez Si no vivo Y sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos Un cariño Limpio Y furo Como todos Procuramos Un momento Más oscuro Para hablarnos Un cariño Ser más dulce De los besos Recordar Que mi color Son procesos Sin hacer más comentarios Somos como Dios Que no me No me No me No me No me Amén. 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 Bueno, en el último... ...muy bien, gracias a todos. Yo no te subimos aquí, vosotros... Ah, perdón. No, eh... Agradecerle a cada uno de ustedes... ...que están acá. Eh... Bueno, hay algunos que han formado parte de... ...casi toda mi vida. Otros que se están integrando... ...a nuestras vidas. Eh... ...hoy estamos viviendo una etapa... Eh... ...donde estamos iniciando un camino... ...que muchos conocen ya...